¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y le tenemos una noticia que fue solicitada por usted y tiene que ver con un avispón gigante que está matando gente que acaba de llegar de Asia. Seguramente ha visto las fotografías en distintos medios. No es un bicho nuevo, no se trata de un Frankenstein con alas y aguijón que acaba de salir de algún laboratorio secreto de investigación. Se ha llegado a decir eso por allí. Sino de una especie bien conocida desde hace muchos años para la ciencia moderna, para la entomología, la disciplina que estudian los insectos. Se trata de Vespa mandarinia. Es el avispón gigante asiático, de hecho es la avispa más grande conocida. La historia de este bicho, sobre todo la diferencia entre la realidad del bicho y lo que se dice de él, ilustra cómo funcionan las noticias en las redes sociales. Mucha gente se informa únicamente por las redes sociales. Y ese es un error tan grande como tratar de obtener información balanceada sin sesgo de los medios de comunicación masiva tradicionales. Mire, vamos a responder rápidamente varias preguntas sobre Vespa mandarinia antes de que le diga yo cuál es el verdadero peligro que representa este insecto para el ser humano. ¿Puede matar la picadura de Vespa mandarinia? Hombre, sí. Igual que lo puede matar a usted una picadura de abeja o una picadura de tarántula. Las tarántulas, debe usted saberlo, producen una picadura muy molesta, muy dolorosa, pero que no es mortal, a menos que su sistema inmune sobre reaccione. Lo mismo pasa con las abejas. Una picadura de abeja normalmente no es mortal, pero a veces el sistema normalmente ni la siente usted. Es más, en algunos ambientes se han utilizado con fines terapéuticos, aunque si realmente tiene valor terapéutico la picadura de abeja es algo que todavía está en discusión. El asunto es que hay gente que todos los días la pican las abejas porque trabaja con ellas y no le pasa nada. ¿Se acuerda usted de la película El avispón verde? El padre del avispón verde muere por una picadura de abeja porque tiene una reacción alérgica a la picadura. Bueno, lo pica un himenóptero, un bicho que pertenece a la familia de las avispas y las abejas, y de las hormigas, por cierto. Están relacionados todos estos bichos. Bueno, es cierto que el sistema inmune puede llegar a sobre reaccionar. Puede sobre reaccionar si usted come camarones, sobre todo si fueron alimentados con purina, algo que pasa con más frecuencia de lo que usted cree. Purina es decir, alimento para ganado. ¿Puede usted sufrir un ataque de este tipo si toma ácido acetil salicílico, la famosa aspirina? ¿Si toma usted alguna variante de la penicilina o de hecho de cualquier antibiótico? ¿Puede usted sufrir un ataque de este tipo si toma algún queso francés que tenga hongos? No se entiende todavía bien a bien por qué, aunque cada vez estamos más cerca de hacerlo. A veces el sistema inmune sobre reacciona a lo que parece ser una amenaza, y esa sobre reacción produce lo que se llama un shock anafiláctico. Búsquenlo en la Wikipedia. Es un proceso que puede matar a una persona en poco tiempo. Y una variante de ese proceso, por cierto, es lo que está matando a mucha gente que sufre casos avanzados de COVID-19. Y gracias a que sabemos, cada vez con más detalle, cuál es el papel del sistema inmune en todo este relajo, es que se están diseñando nuevos tratamientos que prometen reducir en mucho la mortalidad de las personas que sufren un ataque grave de COVID-19. Pero bueno, regresando al tema. La picadura de casi cualquier bicho que tenga algún veneno puede llegar a producir un ataque grave como consecuencia de la sobre reacción del sistema inmune. Y eso parece que no hay forma de controlarlo, aunque parece ser, acuérdense que acabamos de anunciarlo en este espacio, que si tiene usted un nivel razonablemente bueno de vitamina D, D de dedo, en la sangre, la probabilidad de que su sistema inmune sobre reaccione ante la picadura de una abeja o ante un ataque de COVID-19 disminuye mucho. Es un indicio del que se están aprovechando los investigadores para entender mejor cómo funciona el sistema inmune y meterlo a orden cuando sea necesario. Entonces, la picadura de Vespa mandarinia no es más peligrosa que la picadura de, digamos, unas 10 abejas. Si lo pican usted unas 10 abejas, a lo mejor recibe usted la misma cantidad de veneno que una picadura de Vespa mandarinia. Le va a doler, va a decir unas cosas que no voy a repetir frente a este micrófono, pero lo más probable es que no le pase nada. Bueno, va a tener adolorido el sitio de la picadura, se lo tiene que desinfectar, lo tiene que cuidar por varios días y ya. Vespa mandarinia no ataca en grupos. Es un animal que normalmente vive solo. Solo en época reproductiva es que se reúnen grupos relativamente pequeños de Vespa mandarinia. Y entonces sí podría llegar a ocurrir un ataque por más de una avispa si usted está en el lugar equivocado. Con Vespa mandarinia no pasa lo que sí pasa con otro bicho que durante un tiempo también causó gran sensación, parecía que iba a acabar con la civilización. Y a la mera ahora no pasó nada. No sé si se acuerda usted del escándalo con las abejas africanizadas. Hace poco hablamos de este tema. Resulta que las abejas africanizadas, que fueron producidas por una mezcla, se buscaba sumar las cualidades de las abejas africanizadas, que producen mucha miel, con la característica de las abejas europeas, que son las que tenemos en el continente americano, y que fueron traídas, importadas, por los primeros colonizadores europeos después de la conquista del continente. Bueno, resulta que se hace la mezcla de ambos bichos y salió una abeja especialmente agresiva. Se les escaparon algunas reinas a los investigadores y este escape ocurrió en Brasil y poco a poco comenzaron a conquistar el continente. Y sacaban unos mapas donde se veía cómo apareció una mancha negra en Brasil que iba creciendo con el paso de los años y se acercaba poco a poco a México. Da la impresión de que cuando llegaran las abejas africanas al país, unas nubes gigantescas de abejas iban a descender sobre la Ciudad de México y a matar a todos sus habitantes. Pues fíjese que eso no pasó. Se supone que eso debió ocurrir en la década de los ochentas, principio de la década de los noventas. No pasó. Digo, ya pasaron por aquí las abejas africanizadas, están aquí. Ángeles y un servidor nos ha tocado ver enjambres que tuvieron que ser removidos por gente de protección civil. Pero el hecho es que los ataques de abejas africanizadas son rarísimos, afortunadamente. Estas abejas ya llegaron a los Estados Unidos y no han generado ningún desastre humanitario directo. No están matando gente por todos lados. Lo mismo va a pasar con Vespa Mandariña. No van a estar matando gente por todos lados. No es un peligro directo para nosotros. ¿Cuál es el peligro real? Verá, el continente americano es fuente de muchos de los vegetales comestibles más importantes del planeta. De nuestro país, de México, salió el maíz, que es una de las cinco cosechas estratégicas básicas de la humanidad, según la ONU. El chocolate, la vainilla, el cacahuate, el aguacate, un montón de otras cosas más. Y de otros países de Latinoamérica han salido frijoles, papas y otras cosas que son cruciales para la alimentación del planeta. Estos vegetales necesitan, como todas las plantas, de polinizadores para poder reproducirse. Las plantas no se pueden juntar para intercambiar células sexuales, como lo pueden hacer los organismos móviles, y necesitan de la ayuda de algún factor que puede ser el viento o algún bicho para que lleve el polen de una planta masculina a una planta femenina. Eso nos lo enseñan en la escuela. Bueno, de ahí viene el rollo de las abejitas y las florecitas. Entonces, bueno, el asunto es que los insectos que hacían este trabajo en la época de la conquista no eran muy buenos para hacerlo. Poco después de la conquista del continente vienen los colonizadores y se traen a un insecto amable, de fácil trato, y que tiene dos virtudes. Uno es un excelente polinizador y dos produce una cantidad muy importante de cera y miel. La abeja europea. De entonces para acá, la abeja europea, que fue importada a la mala por el ser humano, se ha convertido en un miembro fundamental del ecosistema en todo el continente americano. Me reúso un poco a usar el término ecosistema porque estas abejitas polinizan a muchas plantas, pero principalmente polinizan a plantas de valor comercial para nosotros, de valor industrial. El asunto es que en la actualidad el trabajo de estas abejitas involucra en términos económicos unos 15 mil millones de dólares únicamente para la economía de los Estados Unidos. La producción de una buena parte de los alimentos en ese país, que es el principal productor de alimentos del mundo, depende del trabajo de la abejita europea, la apismelífera, con doble L, mellífera. Y la apismelífera enfrenta en la actualidad alrededor de 20, 25 amenazas diferentes. Hay varias enfermedades virales que están acabando con algunas colmenas. También hay por allí unos ácaros. Hay varias especies de ácaros que atacan a las abejas y se van dispersando por las colonias y las van matando poco a poco. Y ahora viene la vespa mandarinia, que también hace lo mismo. Un solo ejemplar grande de vespa mandarinia puede matar a 40 o 50 abejas en cuestión de una hora. Y las abejas europeas no se saben defender como lo saben hacer las abejas asiáticas. Cuando una vespa mandarinia se mete en el interior de un panal de abejas asiáticas, normalmente antes que logre enviar señales químicas para atraer a otras avispas, esa avispa es rodeada rápidamente por las abejas asiáticas, que comienzan a batir sus alas rápidamente. Con eso generan calor y además generan bióxido de carbono. Se forma una bola de abejas alrededor de la avispa. La avispa que está en el centro experimenta una temperatura de 46 grados centígrados. La avispa no puede aguantar esa temperatura las abejitas sí. Además las abejitas producen bióxido de carbono y de nuevo la avispa no puede aguantar ese bióxido de carbono las abejas sí. Las abejas europeas del continente americano, las abejas importadas, no se saben defender. Entonces se mete una avispa a un panal de abejas europeas aquí en el continente americano, empieza a matarlas y empieza a emitir una sustancia que se transporta por el aire, una feromona, que atrae a otras avispas y al cabo de pocas horas se acaba el panal. Entonces existe un riesgo serio para la polinización necesaria para mantener funcionando a la agricultura de todo el continente americano como consecuencia de las amenazas contra la abeja europea. Y acaba de llegar al continente americano una amenaza más, la vespa mandarínea. Quiero volver a insistir en esto. En condiciones normales la picadura de una vespa mandarínea es solamente dolorosa, igual que una picadura de tarántula o una picadura de abeja. No se trata de un animal especialmente venenoso. Y normalmente no se dan las condiciones para que una persona reciba más de una o dos picaduras. No forman grandes enjambres. Así que el riesgo no es un riesgo sanitario directo para nosotros, es un riesgo económico y ecológico. Considere esto cuando escuche usted las noticias que se dicen en el internet sobre vespa mandarínea. Y una vez que vea usted la diferencia entre cuál es la realidad de esta avispa y lo que se dice por allí, trate de aplicar el mismo criterio, la misma distancia, la misma objetividad cuando escuche noticias exageradas sobre cualquier otra cosa que tenga que ver con cuestiones científicas. Por ejemplo, con la teoría esta de que las estelas de condensación que dejan atrás los aviones tienen sustancias peligrosas o virus fabricados en laboratorio, que es una necedad que se dice desde la década de los 70's, o que el coronavirus está mutando muy rápidamente y está volviéndose mucho más agresivo. Aplique la misma sana desconfianza para las noticias que encuentre usted en el internet con respecto a esos otros temas que la que debe aplicar a las noticias que tengan que ver con el avispón gigante. Gracias por su atención. Gracias.